Hola, hola a todos, bienvenidos a Mundo Chávez, donde mi mundo es tu entretenimiento Soy un imperio poderoso, con más de 11 mil soldados chávezianos No chavistas, chávezianos, con hambre de poder, increíbles Todos, todos son increíbles, desde los que solo ven los tops hasta los que me ven jugar videojuegos Son increíbles Soy un canal de YouTube más No, 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 no Bueno, ¿qué me separa de los demás? Tengo piquitos No me pinto el pelo porque no me gusta mi pelo Soy un canal único, sí, lo diré único No sé por qué, pero es único, yo creo que es único por las personas que están aquí Por las personas que me ven y por mi personalidad Y este es un mensaje para ti Para ti, youtuber grandote Para ti, para ti, Verse Gamer Ahí está un gameplay ¿Quién más? No, Germán no hace lo mismo, Germán sí pone contenido Fernanfloo Bueno, Fernanfloo también pone un buen contenido Debí de planear mejor mi video antes de hacer esto Bueno, no me importa ¿Saben quiénes son ustedes? Soy, soy su competencia técnicamente Bueno, no técnicamente porque Pues pueden ver los mismos videos No tienen que elegir las personas entre uno y otro Pueden ver primero sus videos y luego los míos O viceversa El punto es El punto es ¿Dónde están mis lentes de malote? De padre, de familia Ay, ¿cómo le hace mi papá? Así El punto No puedo, no puedo El punto es ¿Saben lo que es intentar buscar un buen juego bueno para jugar? Y que ustedes acá pongan Roblox ¿Qué otra cosa ponen? ¿Minecraft? ¿Qué? Hello Neighbor Hola vecino, como se llame Five Nights at Freddy's ¿Saben lo horrible? ¿Quién le crees que a cada rato jueguen la misma cosa? ¡Ya pasó de moda! Bueno, yo creo que ya pasó de moda Pero, pero ¿A qué rato lo juegan? ¿Por qué? Daniel, yo creo que es porque las personas solo ven Y los niños les gusta eso ¡Lo sé! ¡Pero no hay calidad! ¡Es lo mismo! Dudo mucho que a ustedes dos les guste seguir jugando esas cosas ¡A mí me fastidiaría jugar a cada rato eso! Pero Daniel, ¿a ti te gusta jugar Pokémon? Pero no es lo mismo Cambian mucho Bueno, de hecho De hecho no De hecho sí es lo mismo ¡El punto! ¡Basta ya! ¡Basta! ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó con esos videos buenos que yo veía en todo el mundo? ¿Qué jugaban de todo? ¿Y los niños eran felices? ¿Qué pasó con eso? Ahora simplemente a cada rato veo ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de Hello Neighbor ¡Sí! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Hola, criaturitas del señor! ¡Hola a todos! Bienvenidos a... ¡Oh por Dios! Pero me acabo de dar cuenta que somos muy parecidos De hecho tienes terror psicológico y yo tengo Y yo pensaba que le había copiado a Dross eso ¿Quién lo diría? Espera, espera, espera Me estoy yendo El punto es de que Ok, lo capto Si en serio les gusta Ok, ok Llevo quién sabe cuántos años jugando Pokémon en este canal Sí, juego Pokémon No solo Gotobstead Disney, ¿saben? Perdón, me alteré Pero por favor Denme un buen juego Que jugar No Roblox Por favor No Minecraft Se lo suplico Ustedes son la competencia alta Y ustedes son Coca-Cola Y yo soy Big Cola Yo soy Chaparrita Yo soy, yo soy Yo soy un pasante Un piebello al lado de canales de un millón Por favor Jueguen algo mal Me estoy quedando sin ideas Espera, eso no lo debo de decir Eso no lo debo de... No es que me quede sin ideas Digo, hay muchos juegos que jugar Muchos, demasiados No simplemente Lo siento, la verdad Mi computadora no es tan poderosa para jugar Hello Neighbor Mi computadora no soporta Five Nights at Freddy's de forma constante Por eso juego Juegos de 16 bits Esa es la triste realidad Chicos Pero si les gustan Item Gameplay Verse Gamer ¿Quiénes otros? Ferran Flow Juega Germán Vegeta777 Oigan, sí Vegeta77 Sí juega demasiado Minecraft A ese sí se le ve que a uno le gusta eso Mis respetos Mis respetos Si les gustan esos youtubers Veanlo Yo se los recomiendo Unos me causan mucha risa A menos que se la pasen hablando muy rápido Porque entonces no les entiendo nada Y entonces también se la pasa así Y eso ¡Ah! ¡Cállense! Solo quería decirles Chicos Hay más de un juego Y si tú también eres un youtuber Y quieres preguntarte ¿Qué otras cosas? Hay más cosas Aparte de Happy Wheels Geometry Dash Geometry Dash Geometry Dash Hay más cosas Aparte de Minecraft La verdad no La verdad no sé El porqué de este Vídeo Hay algo que tienen que entender Cuando hago estos videos Tan random Tan espontáneos No sé No sé cómo puede acabar O sea A veces digo una palabra Y comienzo un enunciado Y tengo la esperanza De que mi enunciado Va a ser congruente Cuando acabe el enunciado Así que Sí lo sé Lo volé de la oficina Así se llama una serie Veanla Pero sí ¡Basta de jugar eso! Más Sin embargo Si Si eres de esos Que les gustan Esas cosas Y no quieres Que tus youtubers Favoritos Y más grandes Que yo Dejen de hacer eso Te doy la bienvenida A mi canal Aquí Debido a la deficiencia De mi computadora No puedo jugar Grandes juegos Poderosos Así que Juego cosas Que están Pues No sé Lo que pueda jugar Y si puedo jugar Otras cosas Lo intentaré También tengo historias De terror Sí Algunos de tus youtubers Con sus historias Perturbadoras Y sus terrores psicológicos No te es suficiente Yo también Tengo un terror Con extinción Y si te gustan Y si te gustan Los tops Bueno Tengo muchos tops En su mayoría De Disney Porque a la gente Le gusta mucho Disney Pero también Tengo una que otra cosa Más Y si te gustan Los monólogos Y una persona Hablando Y haciendo el ridículo Aquí estoy Bueno Así acaba mejor Mi video Saben Esa es una increíble forma Bueno Ya te quité mucho tiempo Tú hermoso Chaveziano Tú Hermosa persona Que está viendo este video Que no se salto Todo el video Tú Tú Gracias Gracias por elegir Este canal Y ver un video Y añadirme A tu colección De suscripciones Gracias Por ser parte De los cuadros De notificaciones Gracias Y ya No sé qué hacer ¿Quieres que el siguiente video Que veas Tenga Un fondo azul Que salgan galletitas Dale click aquí Si dale click Que me va a pasar Va a pasar Si no puedes Suscribirte Hazlo Te espero